Yo tengo eva en mi cama Yo tengo eva en mi cama Yo tengo eva en mi cama Los guardo como un tesoro Cuando pides de tu voz Y es que me acuerda tu risa Y es que me acuerda tu risa Y es que tu peso me sabe Y es que tu peso me sabe Yo tengo eva en mi almohada Yo tengo eva en mi almohada Y cada vez que me acuerdo Y cada vez que me acuerdo Y es que tu peso me sabe Yo tengo eva en mi cama Y es que me acuerda tu risa Y es que me acuerda tu risa Los regalos que me dio Y debajo de la cobija Y debajo de la cobija Y debajo de tu pantalón ¿A qué hora fue que te fuiste? Salí presa del calzón ¿A qué hora fue que te fuiste? Salí presa del calzón No te da pena muchachos No te da pena muchachos Y es que tu peso me sabe 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 Tu sonrisa que me sabe Y a tu boca y a tu risa Me deshace, me congélame La brisa Tu sonrisa que me sabe Y a tu boca y a tu risa Me deshace, me congélame La brisa Y es que tus besos Como el melocotón Y es que tu boca es Como el amanecer Oye muchacho Oye muchacho Oye muchacho Y es que me sabe Y es que yo tengo Oye, oye, oye Y es que tu peso me sabe Y es que tus besos son Como el melocotón Y es que tu boca es Como el amanecer Tu sonrisa es Y es Y es que tu peso me sabe Y es que tu peso me sabe Y es que tu bueno Y es que tu peso me sabe